Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como los directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que los disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo Joder a izquierda que finiquito el partido Oye, tu puto coche de random, ¿cuándo te lo quitas? Oye, eso es verdad Son dos, normalmente Pero pues aquí estoy Son dos, dos Bien Pues son dos Yo quitaría esas putas recompensas, eh Oye, ya, pero porque es que soy un genio de marketing, ¿sabes? No No El pase medio gol, eh, si me preguntan El pase medio gol Madre mía, lo que he tenido que esquivar Casi te estallo, casi te estallo No me parece el bus de atrás, tío Tú y a torre, esquíme por bus, la verdad Y te acuerdo, que eres un gordito Buena, eh Gracias, bro Oye, puto chaser de mierda Toma, el pase medio gol Joder Madre mía Me llevo al boost Toma Pulsando arriba, como EBS, bro Me golpearon, cuidado, no estoy Yo sí, quita gordo, quita gordito, quita gordito Me dio, ¿no? Lo veo, sí, sí, para ti Toma Stick No, no está No está, no está No quiere verlo, no quiere ver los pases No lo quiere ver Es que no es Barcelona, eh No, no Joder Soy más Creo de Madrid, ¿sabes? Claro Estilo de juego, estilo de juego Que bien, eh Que hay de closet, ya soy yo Que pasa, has escuchado que me gustaba Madrid y ha saltado, eh Pues ya sabes que me gusta el Barça Escúchame en el golazo que voy a meter, ¿qué va a ser? Para Diosito, Diosito haga que el Barça ficha a Nico Williams Cochazo que llevo, eh Cositas Creo que te ves en un futuro físicamente, pues, fuerte Un abrazo A seguir, yo no voy a parar Calvo Es una posibilidad también, no la descartamos A poder ser millonario Te vas a intentar ¿Serás el ya dos? No Seré un millonario a secas Y ser ya dos ¿Y tú, nene? No, nene, estás a hacer el turbo Perfecto Eh, yo Yo seré Yo La verdad es que ha sido Maybach Debería haber hecho un 50 Pide el perdón Tranquilo, hermano No pasa nada De hecho Fuerte millonario Correcto Oye, pero este tipo ¿Qué acabáis de hacer? No sé Lo que pasa es que, claro No ha avisado, ¿no? Claro Eso ha pasado Ahí ha estado problemas, creo yo Pero, ¿avisar de qué? O sea, ¿por qué ha sido para atrás? Pues porque me la iba a pasar Le doy Me pasa medio gol Ah, vale Tranquilos, vengo a finiquitar Soy la eminencia Medio Otra vez Hostia, se me han reventado, tú Hostia La come Dale, pupea Eres una puta mierda, eh De verdad, eh ¿Qué pasa, además, eh? Me roba el bus Vale, vale Este es el castigo, entiendo ¡Oye! Pues a tocar Me tengo que acampar el bus de atrás Porque este tío ha pillado dos Medio Para el jumping Qué bonito Me pasé medio gol Madre mía, ¿dónde me la han mandado? Hombre, que te ha sido el techo por la cara, vamos Hombre, por la cara, ¿no? Hombre, cuatro años pasó Era free, era free A mí Ey, ya, no se peleen, eh Tranquilos, soy el eminencia Te va a follar Luigi Te va a follar Luigi, tío ¿Qué hablas tú, puto Mario Bros? Sí, sí, tú por ahí Me toma, bro Auxilio Tú sigue, tú sigue Percibe a tus sueños Hostia, tú te me han mandado Fuck your dreams Bueno, pues venga Percibe a otro videojuego Ahora mismo Ahora verán Coño Si no me va a aportar Evítese la pena Ah, que esto es NA Me acabo de dar cuenta Qué barbaridad Bien El carrying session ¿A qué te refieres? Me voy a poner el ventilador Porque lo estoy poniendo Caldón ahora mismo Ahí llego Yo voy a poner el viento Oh, oh ¿Estás calientita? La verdad es que tengo Caldón, sí, eso es correcto Ahora se ha intentado El gol que ha metido Anteriormente, eh Cuidado Lo he visto, lo he visto No, porque si no Hubiera empezado mucho más arriba No llego a esa, eh Joder Pero ahora me apetece Ganar Y dejar de usar este coche Me apetece besarte, eh Vaya, me he calentado ¿Qué paraste de la música? Porque estoy grabando Vale ¿Qué pasa con el gol? Gol de Luigi Si no me va a aportar Evítese la pena Bueno, ahora el que va bien de ping Es el nene Y se queda feca Con este segundo Con este tío Para coño Voy a 102 de ping Un mal ping, eh O sea, yo no me he dado cuenta Hasta hace un rato Que vamos con ping Tuya, eh Para los servers de nene A ver Sí, pues Va mejor algún server de nene Que alguno de Europa Posiblemente No ha llegado Tierra aparece aquí Vale, qué desgracia Vale, a ver cómo gestionamos esto Pues mira, tú la entras Y yo espero Madre mía ¿Dónde me han mandado? Estoy en otra galaxia, chicos No A nevermind Qué bien, Torres El golazo que va a meter ¿Qué es? Qué bien El Luigi ha fallado el nitro Qué bien La asistencia es medio gol El Kiko es medio gol Sí, eso es correcto Hazme caso, hazme caso Te has oído un boost, tío No me ha fallado el boost Cuidado, eh Oh, Torres Prime con Domino Vamos a ver Vamos a ver, Marco ¿Qué me has llamado, hijo de baran puta? ¿Cómo me va, hostia? ¿Qué me has llamado, hijo de baran puta? ¿Perdón? Es que no me ent... ¿Qué me has llamado, hijo de baran puta? No, nada Nada ¿Repite mi nombre? Chupón, chupón, Marc Chupón Vale, vale Pensaba 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 Es para ser medio gol, por cierto Yo sí te lo digo, ¿eh, puto Marcos? Te lo estás complicando Ah, nene Es que tienes... Pesa 40 que os he mojado Y tienes un puño que te mando a otro barrio, bro De Fortnite ¿Te has dado cuenta que este tío De que va a gimnasio y tal? No, no No, no Y sin gimnasio Y sin gimnasio Te meto un puño que me gustó No, no, siempre, ¿eh? Te meto un puño, no sé qué Hombre, pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces ya me he amenazado, nene? Si es que soy Javiré de hace años La subisiste como para reportarte en Twitch, ¿eh? Venga Venga, te encojones ¿Qué hay? Hombre, allá voy Allá voy No, vacaciones Si te banean no es culpa mía Vacaciones, ¿no pasará? No, si te banean tampoco es culpa mía, ¿eh? Es paso en medio gol, ¿eh? No me caso 114, ¿eh? Pero ¿cómo voy a pegar yo a nene? Vamos a ver Pobrecillo, me da penilla ¿Cómo me voy a pegar? Es buen chaval Tonto, pero buen chaval Confío A que sí, Torres Opina lo mismo A mí Muy buen chaval No cabe duda Gracias, gracias A ver, eres un buen chaval Pero eres tonto, ¿eh? Acuérdate Que no se te olvide Gracias, gracias Nene, ¿enfrente? Sí ¡Qué bien! Allá voy Mira, mira, mira Mira Sí, Torres, me ves Vaya, misión nuclear, bro No, yo No, yo te veo Yo te veo Te he fallado Mira, hay mucho atrás Sí, ahí Sí, ahí Toma Muchas gracias, Nene Muy buena Pasa el cobro Oye, pero salta ese balón Pero este tío ¿Por qué me lo ha hecho? A ver, no lo he visto No lo he visto Pero tío Pero es que no he ido Porque estabas en portería Hasta con D-Day Pero con mucho D-Day, bro 140, ¿eh, bro? No, no, si no modestas, Pedro Rubio, bro No modestas Hace el salto Por el cumpleaños de Marta Esto Hostia, me he comido el palo Por el cumpleaños de Marta también Tú póngame, tío Y me la para, tío ¡Gala! Nos fuimos ¡Bandía, bandía, bandía! Toma, le he robado el bus al tonto Pedazo de mierda gilipollas algo más es que se lo escribe ahí todo no me caso como era una eminencia no te va a decir no creo David mas que nada por pereza arriba si ahi va eh tu tranquilo confia aguanta madre mia no no te va a aguantar yo aguanta ahi va ahi va ahi viene ahi viene ahi viene ahi ya voy es un pico gordo te la ganaba 100% 100% que? 100% que? que buen fake bro que buena bro no Daniel ahi a mi no me invitaron al punto de Marta porque no puedo saltar duras palabras de ese pat eh duras palabras durísimas palabras eh no por favor no se quien hará para mover no se quien hará para mover en Fortnite en Fortnite en Fortnite el pase no era tan malo si jove eh iba lentito pero que llegaba de sobra lo que pasa es que el fica se había un poco muñeco es mas lento que ese pat caminando eh ay que significa eminencia? toma bro arriba fuerte no me he metido en el techo no me he metido en el techo ay dios mio se me ha ido dios mio se me ha ido dios mio se me ha ido me recuerdo de ayer claro que bien claro claro que no que bien otra victoria que buenos sois no en verdad me levanto en 6 horas eh no ya esta esta no se que aguanta esta la tienda pa copening pa copening de la tienda esta va a faltar de esto no? cosa mia la rarete nos va a faltar del server vamos y la rarete va peor este server de europa que alguno dna tío pollo quita telepasador si te has pasado eh tío te preguntan si estas con el monitor encendido nene por el chat eh no no se nota ostia coche uy se me ha olvidado perdon my bad se me ha olvidado yeh voy a poner uno ok me has tocado la polla que hace fake? venga hombre pero que estan jugando la rossi es aqui o que? efectivamente voy oye krex como estas? los tirones estan siendo espectaculares medio que sirve? no pero que buen pedito me sirve hombre de vio voy a parar sin beats en stream aww aww ya veré no creo es que estoy muy sobao tío ya de por si no mato como para ponerme a hacer de un directo y sobao cuando has matado un palo? este tio no no llamas a llamas a tres amigos inmortal ratian que tengas que te carren y ya esta que bien y te paso mi carrera a mi que caro por eso has dicho tres no? efectivamente para que tu tengas tu huequito efectivamente que buen tiro nene gracias bro siempre listo para el gol por aqui estamos jugando octavio tu estas en directo no torres? yo si voy a votar el right esta fatal el server eh pero es muy mal eh otra otra izquierda? esta derecha perdon what the fuck pinch casi buena me vas a pegar me vas a pegar todo tres es que se me mueve el coche solo del lag bro que es esto? he confiao va mete eh no se y no te pego para dentro primo ala el pase medio gol el pase medio gol el pase medio gol te da algo de ete eh no pongo mas no pongo mas fue el de mierda eh te la pongo derecha te la pongo derecha ahí te va uuuhh Es gol ya. Muchas gracias. Gracias, maquinón. ¡Otra victoria! Otra victoria, no paramos. Seguimos. Ya empieza, que vos comentario. Muy buen musti, tío. De verdad, ¿eh? Está salido genial. Está mal, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, menos más. ¿Cómo te lo he ganado? No sé cómo te ha quitado ese buste, la verdad. Lo mismo. El tío se ha picado antes, ¿eh? El tío se ha picado, que es más antes este tío, ¿eh? Se ha rabiado incluso. ¡Joder, sí! La copa toque la estamos ganando, ¿eh? Ya lo ve. ¿Fake? Hago fake. Dale, dale. Voy derecho. El torre se ha enterado. Se le ha subado, ¿eh? Que me he enterado. Lo que pasa es que no queréis... ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Va a faltar el server ese también, ¿eh? ¡Está durísimo! ¡Ayuda! ¡Está duro, eh! ¡Está duro! ¡Ayuda! Ahora, tú sí vas al gym. Oye, es que el coche me está haciendo cosas solo. Medio. Ya ahí no llego, bro. Dale eminencia, tranquilo. Ahí está, sí. Yo tengo 0 en backboard. Ahí no, yo aguanto arriba otra vez. Yo confío en vosotros. Confié bastante. Yo soy con 0, pero bueno. Tú dale, tú dale, bro. Me he echado una mano, bro. ¿Faking? Mira esta, ¿eh? Observo. Lo has visto. Te lo he dado a otra, tú. ¡Uy, va! ¡Qué pique ha dado! Te ha follado, te ha follado. No, no, no me esperaba que el tío este que supiera volar, la verdad. Me ha follado. Te ha follado. Me vas a decir que... Que el AER... ¿Verdad? No, no sabía que el AER supiera volar, pero tú usas el ataque. Pero si me ha pegado un lagazo que no me ha saltado el coche. Claro. Normal. Me acabo de pegar a mí. O sea, mira mi stream, me ha dado una embodia. ¿Dónde estás yendo? A ver. Te ha gustado, ¿no? Me ha encantado. Hostia, había ido por aquí para abajo, no me esperaba. ¿Me ha ido? Hola, se ha visto laguedísimo. Tomato. Tortón. Mierda. Se ha lanzado como proyectil editor. Quería hacer un pancaque. Qué bien. Pero este tío. Speaking. Speaking English. Todo, Chesh. 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 Escribí tú. Lo he mumpiado. Le he mumpiado, le he mumpiado. Era, 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 era. ¿Medio? Gran cosa, sí. No lo ha dado. Si creo que viene siendo boost, no tengo. Estoy grabando patch. O pilla eso. Te dejo el seguro. Vamos. Vale. Madre mía, me he cagado. Hostia. ¿Qué es lo que me ha hecho Rizox? ¿De Rizox ya lo has sendado? ¿Te lo follas? Pues vaya tiro más humilde, pero jodas, sobro. Qué buen tiro, hermano. No hay tiro humilde, simplemente bien colocado. Claro. Como tú de fiesta. Vale. Pero, pero este tipo. Te lo estaba diciendo, te lo he explicado rapidito. Este atrás derecha. He explicado muy rapidito. Te lo chupo, eh, si quieres. Te lo dices a ti Torres, eh. No, a mí no. No me van a atacar los sanos. No, y a mí sí. No te jodes. Es que... ¿Qué hay? Qué buen fake, bro. Me ha petado, eh. Caemos la peso mierda. Bien. No es de noche. Aquí sí. Aquí sí es de noche, sí. Bastante de noche, de hecho. Literalmente. Pan con mermelada. Mira al otro lado. Croissant. Croissant con fucking café. Mira al otro lado. Panza. 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 Milleurista. Nene, nene, nene. Milleurista. Tenga, tenga. Qué malo eres. Yo no puedo durar mucho aquí, ¿sabes? Pero qué traga da, nene. ¿Por qué darle fuerte esa mierda, bro? Oh my god. No se despegó mi coche, bro. Me echó wild dash. Buenas, Javi. No hay problema, ¿no? Estoy practicando los wild dash, bro. A ver, una, ve una. Bueno, voy pa' atrás. Otra. No. Venga, está aquí. Qué olas o vas a meter. Venga, nene. No tiene pinta, eh. Le ha un pie, ole, ha un pie. No pasa en medio gol, ¿eh? Tío bajo. No sé qué me ha dicho este guarro. Qué bueno ha sido. ¿Verdad? ¿Qué? Están ahí dos. Venga, como hicieron pinch. ¿Para mí, Torres? No entiendo. Están ahí, nene, muy bien. Oye. Muchas gracias. De nada, bro. Toma. Gracias, bro. Eso sí me ayuda, ¿eh? Se te mete el gordo, ¿eh? Se te mete el gordo. Se te mete, se te mete por ahí. Ya voy. Medio. Ay, qué peor. Toma corto. Toma corto. Ah, que amado todo. Sí. Vale. Voy para el tope, bigotrigo. Voy primero. Estoy desolado. Estoy muy low. Pero eres este. Es real. Es verdad. También dice español. Faking. Faking, faking. Y quejón. Qué bien. Qué bien. Buenísimo, bro. Faking, faking. Le pego un toque de mierda. Faking, faking. Bueno, a ver, mira. He hecho doble faking y mira. Faking, faking. Igual. Increíble, increíble. La rota, bro. Soy la puta eminencia, ¿eh? Te lo juro.